Teuchitlán Ah, Palacio Municipal, entonces Teuchitlán es un municipio Y es la entrada obligada si no quiere conocer Huachimontones Para los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara Pues Huachimontones es algo que prácticamente ya conocen Quiero suponer que la mayoría de los habitantes de la zona metropolitana Conocen Huachimontones Y esta zona enclavada en el Valle de Ameca Tiene su encanto este pueblito Hoy es temprano, está solo Así que se respira una tranquilidad muy padre Y una cosa importante, está limpio ¡Gracias! 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 Bueno, no se confíe Que a veces pesan los años Los kilos en la barriga Y... Pero bueno El jubilado tiene que tener buena condición Para subir Lo bueno que aquí está parejito Faltan dos kilómetros para llegar reporto llegando si es que puedo adiós el ejercicio vale la pena es por eso conveniente que bajemos la panza y hagamos ejercicio, porque los jubilados si podemos ir a cualquier lado aquí está fácil llegar a guachimontones pero imagínense otras rutas más pesadas así es de que los espero ahí arriba ya mero llegamos la mitad entonces ya mero aquí mero es guachimontones que bueno de donde nos visitan disculpe de aquí de guadalajara de guadalajara muy bien hicieron un descuento al ingresar de adulto mayor, estudiante de las dos jubilado, profesor jubilado está prohibido subirse a las pirámides y a las plataformas fácil, bienvenido gracias dron, ¿puedo volar? no, aquí no aquí no, ok dron no no, nada más traemos vodka tequila así gracias faltaría un guía para que mejor esté uno y a veces no interprete solo como piedras guachimontones capital prehispánica de una gran cultura construcción que representa un centro solar sagrado ¿cuántos escalones tiene el altar de base? pues no podemos contarlos pero vamos aquí un lobo está cuidando las estructuras un lobo que ya nos conoció y nos deja ya ven jubilado si se pudo subir pian pianito se puede subir está pesada pero nada imposible antes antes se decía que guachimontones era la única montículo circular como lo estamos viendo pero ahora se han descubierto otras que casi son circulares como en tamtok que tiene una base circular y así otras por ahí que ahorita no recuerdo son circulares pero esta tal vez sea la única más circular que tiene no nos dejan volar en drum pero luego veremos como le hacemos para violar esto a los lados podemos ver son parte de las construcciones ceremoniales vamos dándole todavía la vuelta estamos dándole la vuelta hay que medir a ver cuántos metros tiene de circunferencia porque no dejan subir porque luego hay personas que no se fijan y lo maltratan y pues no se vale entonces sería espectacular una vista desde arriba pero bueno no dejan por el maltrato que puede ocasionar le al montículo ya casi 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 le dimos la vuelta vamos a completar los 365 grados al sol este es un tributo al sol recuerden como podemos observar hay distintos montículos también circulares alrededor del montículo central que es al dios sol es al dios sol y todos tienen una función específica a la tierra al agua al aire al fuego a cada uno de los distintos elementos de la naturaleza no eran montículos creados así nada más porque sí pero tenían su función también principalmente religiosa ahora ustedes no crean que solamente es una cuestión meramente religiosa no también lo político es donde queda pero entendamos que en esos años la religión y la política pues estaban muy muy ligados si hoy en día todavía lo está antes también existía esa relación muy estrecha de la política con la religión quien estaba más cerca a este centro ceremonial pues tenía mejores prebendas digámoslo así políticas de la ¡Gracias! A ver si no nos pican. Hay abejas y muchas mariposas. Esta es su ciudad. A corta distancia se encuentra un posible palacio en el que vivieron los nobles, este que estamos viendo acá, y sacerdotes que dirigieron a la sociedad en la antigüedad. Hay que saberlos identificar también por estas figuras. En una sociedad estratificada, cada miembro o familia se especializaba en diferentes tareas u oficios. Por eso la relación política, religiosa, económica y militar también. Y aquí podemos ver algunas esculturas que se han encontrado en aquellos lugares, como el noble que está sentado, el sacerdote de pie, el músico ya parado, el guerrero en situación de lucha, el jugador también sentado, y el cargador, o sea, el de más bajo nivel de esta casa de los nobles. Y esta situación se dio desde antes de Cristo hasta después de Cristo. Vamos a identificar en este juego a los nobles. los nobles. Giremos. Este corresponde. No, 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 no. A ver aquí. No, no. No, no queda. Ah, no. Ah, bueno. Pero también tenemos un tercer círculo. Creo que me van a reprobar en Kinder. Ah, ya sé. Este va a quedar para acá. No. Ahí no queda. Entonces, este, los piecitos. Ahí. Ahí. Muy bien. Ese ya está. Ahora, vamos viendo el otro. Oh, tú no te muevas de ahí. Ah. No se quiere mover. Este. Vamos a. Ah. 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 Tiene un piecito. Tiene. Este, ¿dónde quedó? Ahí. No. Ahí. No. Ahí. 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 Ahí están identificados. El lado correcto de la casa de los nobles. El sol ya se ha comido algo de esta parte, que además ahorita está muy caliente. Hemos llegado aquí al recorrido final. Vamos a hacer, a intentar subir un cerro en el vehículo, en la Sari, para ver si podemos tener una vista mejor. Así es el que nos vamos a despedir, abrazando a la principal, eh, principal montículo de Teotin, de Huachimontones. É, en la Sari, de Huachimontones. Y, bueno. Ahí está, en la Sari. Ahí está, en la Sari. Ahí está, en la Sari. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Las medusas, la libélula, 360 millones de años. Los anfibios, ya nos vamos acercando al hombre, son 300 millones de años. Los arqueopteros, bueno, eso ahí ya lo están leyendo ustedes. Entonces, plantas con flores, tiranosaurios, aquí está el pino y el árbol, el mamut, 5 millones de años. El hombre en América, 45 mil años. O sea que aquí ya está un jubilado y una maestra ahí estaba preparando su planeación. ¿Y qué dijeron? El hombre en Jalisco también cuenta. Hace 25 mil años el hombre y la mujer, seguramente, llegamos a Jalisco. Y a comer amaranto, frijol y maíz cultivados en esta zona. Pues así llegan al museo de sitio de Guachimontones. ¿Qué les parece? Desde la propia calzada de entrada ya tenemos unas lecciones de la evolución de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!